Joder, eso es lo que tendrían que hacer, traer a más pibas como esa, un autobús entero si hace falta. Oye, por cierto, ¿dónde has dejado a Andreita? Vamos a las amigas. ¿Qué? Oh, amor, llegó la noche de los dos, razón del mar y de celebración, juntos tú y yo, hasta que ilumine el sol. Escúchame, solamente tú, acércate a verme, solamente tú, porque me enloqueces, solamente tú. No me hagas esperar, contigo quiero estar, de tuya nada más, solamente tú, de lo mío. Todo lo he dicho, a ver, necesito un poquito de aire, ¿sabes? Así que voy a dar una vuelta con tus amigas, que yo me voy con mis colegas, que de vez en cuando hace falta respirar un poquito de libertad. ¿No te cueres puta madre, tío? Porque las tías para un rato están que te canas, pero mucho agobian. Escúchame, solamente tú, acércate a verme, solamente tú. ¿Por qué me enloqueces, solamente tú? No me hagas esperar, contigo quiero estar, de tuya nada más, solamente tú. Por eso a mí no se lo he dicho. Al fin de semana tú te buscas la vida y yo me veo con mis colegas. Y ya está. A ver, pues yo sé que celebrarlo, ¿eh? Por vuestras diferencias y por tu libertad. No me hagas esperar, contigo quiero estar, siempre te voy a amar. Ah, 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 ah Solamente tú no me hagas de esperar Contigo quiero estar Soy tuya, nada más Solamente tú